La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Con César, preséntate César por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es César y dándole la bienvenida y agradeciendo la oportunidad de poder compartir esta transmisión con todos ustedes, dando un punto de vista a lo que nosotros nos dedicamos. Muchas gracias César. Y bueno, me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, ya la mayoría ya me conoce. Soy parte, miembro de la clínica humanista en donde se realizan tratamientos para tratar adicciones, alcohólicos, drogadictos y también donde se brindan terapias externas, individuales, grupales, familiares e infantiles. Y pues bueno, siempre con la intención de poder ofrecer un tratamiento profesional, en este caso tú ya psicólogo también. Y pues, como ya decía, dando un punto de vista, una referencia nada más de lo que en este caso, pues es el tema de la vez pasada, el poder de la gratitud. Ya anteriormente daba yo una referencia, quienes estuvieron en la sesión, hacía comentarios respecto a que esta cuestión de lo que concebíamos, o por lo menos desde un punto personal, lo que se concebía como la gratitud, el agradecimiento, el por qué se agradece, el cuál es la intención que tiene el que se agradezca realmente. Y pues bueno, sobre todo también contaba una breve reflexión de Bucay, en donde la, pues, la, no, no que se dice, la conclusión, sinónimo de conclusión, la reflexión. Híjole, se me fue la palabra ahorita. Bueno, ahora básicamente que, este, algunos vamos, o voy a hablar en primera persona, en unas ocasiones de mi vida me he encontrado en situaciones en las que se me ha olvidado agradecer y muchas veces parte de lo que se genera como consecuencia de ello es que empiezo a sabotear parte de lo que recibo. Cuando me considero merecedor de todo lo que tengo sin hacer, este, darle el mérito o las gracias, valga la redundancia, a quien forma parte de ese resultado, pues generalmente empieza a generarse esta situación de, 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 de falta de merecimiento. Entonces, veo, lo desglosaba de una manera más, más profunda, la chiquis aquí. Y, pues, bueno, vamos a dar, a dar inicio también a, a darle la bienvenida aquí a la pequeña chiquis, miembro de la clínica también. Este, ¿quién suena? Y, pues, bueno, ya hay algunos que se están conectando, bienvenidos, muchísimas gracias por la, la, la confianza. Algo de lo que también ya para, para entrar un poco más de lleno, comentaba la sesión pasada, era esta cuestión de, de, del agradecimiento por las cosas que parecen más simples y que a veces se les quita, o le quito el, le quito, le quito el, la importancia por el simple hecho de ser algo habitual o algo rutinario, por ejemplo, la salud, por ejemplo, este, la, la comida, el simple hecho que desperté, que mi cuerpo está, gracias a Dios, completo, etcétera, etcétera. No se trata de esto, de, quererme, ni poner en una posición de Martin, ni mucho menos, simplemente reconocer el, el aspecto de todo lo que sí realmente poseo. Yo les platicaba la vez pasada, que aquí en la clínica se tiene como hábito, al final de la, la primer junta, realizar lo que le decimos agradecimientos, que se dan o se hacen hacia un poder superior, como cada quien lo concibe, respetando el credo de cada quien. Y, pues, algo que yo me he permitido en algunas ocasiones comentar, es esta parte de, no hay nada de malo en pedir, sin embargo, es bueno comenzar a agradecer por lo que ya se tiene. Y, pues, mi agradecimiento generalmente es hacia, gracias por el tiempo, por la vida, por las oportunidades, por las experiencias, por las personas que me rodean, por los aprendizajes. A mí me gustaría, no sé si estás de acuerdo, ir también desglosando un poco acerca de, el aspecto de, de cómo agradecer cuando las situaciones no son tan favorables, o cuando se viven situaciones que resultan o parecieran ser desagradables desde la perspectiva personal. Creo que en estos tiempos, debido a la situación que estamos viviendo desde hace ya dos años, ha habido mucho por qué agradecer, pudiese parecer, lo que comentaba la vez pasada también, pues, como que algo ya garantizado el aspecto de la salud, hasta que de repente, o por negligencia, o por descuido, o por simplemente causalidad, no lo sé, no sé cómo decirle exactamente, me topo con alguna condición de enfermedad, que decía en esta frase de, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Creo que es una condición, y lo comentaba, me gustaría también saber tu punto de vista, o que conociéramos tu punto de vista, creo que es un aspecto de inconsciencia cuando, o ignorancia, se ignora, no ignorancia en el sentido despectivo, sino se ignoran ciertas cosas porque se asumen ya, o se consideran ya un hecho. El aspecto de la salud, por ejemplo, recién tuve un problema con un dedo, literal, con un dedo del pie, y este, y pues, no sabía, o desconocía, ignoraba, lo, lo, pues, lo bonito que es poder caminar sin que te duela un dedo, ¿no? Digo, pudiese parecer muy burdo, muy simple este aspecto, pero de verdad que cuando, cuando me empezaba a doler mi dedo, de verdad que apreciaba, me acordé, y podría sonar muy simple, insisto, pero me acordé de como cuando corría, saltaba, brincaba, y no había realmente un problema para poder hacerlo. Obviamente, este dolor surgió, pues, por un descuido, por una falta de autocuidado, pero que después pude atender, y después de haber pasado el proceso de curación, volver a poder caminar sin problemas, pues, lo agradecía eternamente, no más bien lo agradecía intensamente. Sé que el ejemplo puede ser muy, muy, pues eso, muy simple, muy, muy burdo, muy, muy banal, pero lo tomo de referencia hacia otros aspectos, y por ejemplo, ya lo decía hace un momento, lo que es la salud física, lo que es el poder respirar bien, lo que es el poder, este, no tener que estar con el papel todo el tiempo sonándote. Yo, yo de repente tengo, no sé si alergia, no me he chequeado en esa parte, pero cuando me levanto polvo, estoy limpiando, me da por estornudar, y a mí me desespera mucho esa cuestión. El punto está en que esta cuestión, pues, muchas veces viene a reconocerse, o la reconozco cuando viene la situación de crisis, viene la situación de complicación. Creo que es importante, por lo menos para mí, y lo pongo sobre la mesa, el que sea más cuidadoso, más atento, más, este, más observador, si se pudiera decir así, de lo que sí tengo en ese momento, y que en lo personal, pues, se me hace algo como cotidiano, algo sin sentido, y que reitero, hasta que me encuentro en una situación diferente, es cuando le pretendo apreciar y extraño mi estado de salud, extraño mi dedo bien, extraño otras condiciones, pero cuando las vuelvo a tener, me vuelvo a este hábito, o más bien a esta rutina de… ¿De dar por hecho? De dar por hecho, exactamente, de que siempre lo voy a tener, y se reitera, se regresa, se regresa. No sé qué quieras opinar. Pues sí, mira, sí comparto tu punto de vista, Carlos. Pues realmente, este, yo pienso que, como comentas, damos por hecho cosas que tenemos ya de antemano por hecho, como la salud, como el don de vivir, como cosas tan cotidianas que ya las damos por hecho, que no le damos la importancia. Tenemos, bueno, no quiero generalizar, pero yo tenía la tendencia de enfocarme más en las cosas fatalistas, en lo que me iba mal, y dejaba de lado la cuestión de todo lo que, todo lo que tenía. Hasta que realmente empecé a agradecer, pues la salud, como tú dices, el tener un techo, el tener comida en la mesa. Te vas dando cuenta que, aunque son cosas tan rutinarias y tan, este, banales, si lo quieres ver así, no le damos, o no le doy el valor que realmente, este, que tiene, ¿no? Porque, como te decía, ya se da por hecho, pero gracias a esos pequeños detalles que te vas dando cuenta, a darle gracias, a esa gratitud de, de agradecer de todo lo que tienes, ¿no? De poder despertar, de poder percibir el sol, respirar, caminar, como tú lo decías. Te hacen, siento que te hacen también el vivir en el ahora, en el saber qué es lo que tienes realmente en este momento. Y con, y se va dando, ¿no? En el momento que tú vas dando cuenta de lo que es, qué tienes en ese momento, en el que estás en presente, en lo que estás viviendo. Puedes agradecer muchas cosas, la cual lo haces a veces inconsciente, ¿no? Porque te paras y dices, ah, ya, abre los ojos. Pues, de cierto modo es una forma de agradecer, siento yo, un punto de vista, ¿no? Claro. Nada más que, también yo creo que era, es cuestión de darle ese enfoque, no como en cuestión de, gracias por esto. Simplemente hay distintas formas, yo creo, de agradecerla, que cotidianamente tú lo vas haciendo y se te va haciendo un hábito. Al principio te va a costar trabajo, pero posteriormente ya lo haces, yo creo que sin, inconscientemente, sin ningún esfuerzo de, de hacerlo, ¿no? Pero sí es, es, siento que es como, como un músculo que tienes que estar ejercitando día con día para poderlo, poder llevarlo a cabo. Claro. Bueno, creo que esto que comentas es, hacía un comentario la sesión pasada, no sé si has tenido la oportunidad o quienes están conectados, han tenido la oportunidad de escuchar el audio de los 13 consejos de Buda, que está en internet, los 13 consejos de Buda para cuando la vida se tuerce. Y uno de esos consejos, según se dice o dice el audio, es el de evitar las comparaciones, que la mayoría de las personas se encuentran comparándose con aquellas personas que tienen algo que desearían tener, por ejemplo, y generalmente son bienes materiales, un carro, una casa, un mejor estatus social, un mejor estatus socioeconómico, o la mujer del otro, o el hombre del otro, cual sea el caso, y generalmente este estar observando lo que tiene el otro, me distrae, por eso lo hacía con mención como, como un aspecto de conciencia o de tu conciencia, el de, me distrae de, de percibir lo que realmente estoy teniendo yo y por lo que soy tan afortunado. Y en el consejo, si no mal recuerdo, hace mención de, si no puedes evitar las comparaciones, compárate con quien tiene menos que tú, y no en un aspecto, en una situación despectiva o con la intención de minimizar al otro, sino con la intención de observar lo privilegiado que soy, por ejemplo, y no es verlo catastróficamente, ni voy a ser tan específico con ciertas situaciones, pero, por ejemplo, hace algunos años, cinco, ya casi cinco años aproximadamente, me encontraba en una situación crítica de mi vida, crítica en el sentido de salud, crítica en el sentido, salud física, mental y espiritual, para resumirlo. Y parte del que yo esté aquí ha sido gracias a el esfuerzo de quienes me han acompañado en el transcurso de mi camino, que han sido mis padres, mi familia, mis familiares, mi familia, mi hija, en su momento su madre, la madre de mi hija, amigos, amigos que en la actualidad hoy se conservan y que se han convertido también en mis maestros de vida, maestros de la escuela, etcétera, etcétera. El punto está en que, si yo me pongo, tomando nada más de referencia lo que comentan en sus consejos, tomo de referencia el punto en el que me encontraba hace algún tiempo y lo comparo con el día de hoy, los resultados que estoy obteniendo, me resulta muchísimo más gratificante poder observarme y sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo. Hay quien confunde o hay quien tiene, desde un punto de vista personal, mal conceptualizado el concepto de soberbia, perdón, de orgullo y lo confunden con soberbia. Por ejemplo, yo al orgullo lo entiendo como el sentido de satisfacción y plenitud por lo que se ha obtenido y a la soberbia como una sensación de todo lo merezco, todo lo puedo yo. Y una reflexión que le aprendí a Roberto Tempaz Descanse era la de humildades, saber que puedes todo pero que no puedes solo. Y retomándolo o unificándolo a la cuestión del orgullo, el hecho de que yo me encuentre en donde estoy, insisto, ha sido gracias obviamente al esfuerzo mío, sin embargo no solamente ha sido mi esfuerzo, han estado involucradas otras personas a las cuales, pues algunas han continuado, otras dejan de estar y he tratado, o más bien sí he tratado de, he estado en disposición de aprender a también saber cuando alguien se tiene que ir, cuando es momento de soltarme o soltar aquello o a quien yo considero de mi propiedad. Comento esto con referencia a la pregunta que hace un momento con lo de cómo agradecer cuando las circunstancias no me son favorables o no me resultan cómodas. Generalmente lo que hacía yo, y de repente lo sigo haciendo por supuesto, cuando las cosas no me salen como yo quiero, pues lo primero que hago es berrinche. Yo sé que parece que no, que soy bien diplomático y todo, pero generalmente es berrinche, o generalmente es renegar, es reclamar a mi poder superior, a la vida, al universo, a quienes yo considero son responsables o culpables de lo que no salió bien. Aquí empiezo a alegar. Me ha pasado, no sé si te ha ocurrido a ti o en alguna ocasión, en algún momento, que ya después de la pataleta que llego a hacer, ya que estoy en mis cinco minutos milky way de relajación y de tranquilidad, me doy la oportunidad de reflexionar qué es lo que aprendí. A veces me ha resultado un poco más complicado porque hay situaciones que son, me han resultado muy, muy, muy desagradables, ya sea la separación de una persona o el separamiento de una persona, ya sea, por ejemplo, el postergar un objetivo. Lo más sencillo relativamente resulta ser el culpar a otros o responsabilizarlos a otros. Y cuando me detengo en esos cinco minutos y me pregunto qué fue lo que aprendí, he de ser honesto, inclusive algunas de las lecciones o algunos de los aprendizajes, digo, ¿y esto de qué me puede servir? Pero eso es en el momento. Ahora como que ya me estoy empezando a agarrar el ritmo, ya es como que, ya sé que en algún momento me voy a equivocar, voy a hacer una rabieta, me voy a relajar, voy a reflexionar y después voy a estar agradeciendo. Trato de conseguir unos momentos antes del reclamo para poder detenerme a percibir que la situación que está aconteciendo, pese a lo desagradable que pudiera resultar, pues me está enseñando algo. No quiero que esto suene como un optimismo sin sentido de, no, vele el lado bueno de las cosas y tú puedes y demás, sino de realmente concientizar que… Otro de los consejos, según mal recuerdo, según recuerdo de este audio, dice las cosas son como son, nada es inherentemente bueno o inherentemente malo. Todo lo que está aconteciendo en su momento, pese a lo desagradable que puede hacer, tiene algo que puede surgir como una enseñanza. Y que aunque yo quisiera que las cosas fueran diferentes, si están pasando así, de entrada, si me están pasando a mí de la forma en la que están ocurriendo, es porque yo puedo superar, trascender o lidiar con esa situación. Yo escuché una ocasión, una historia que decía que había una persona que murió y llegó, esto es ficticio, ¿no?, que llegó con San Pedro y le dice que por qué le habían mandado una cruz tan pesada. Entonces San Pedro checa su cruz y dice, no se preocupe señor, vamos a pasar a ver las cruces. Y lo pasa y se topa con una cruz de oro, bastante grande, de oro, reluciente, hermosa y todo el rollo, ¿no? Entonces le dice, tome la que quiera. La segunda era una cruz de plata, igual reluciente, pero de menor tamaño y pues menos atractiva. Y la tercera era una cruz medio jodidona, pero pues desentona, ¿no? Y entonces dice, pues me voy a llevar la de oro. Agárrala de oro, intenta cargarla, pero le resulta muy pesada, no la puede mover. O sea, simplemente el simple esfuerzo no le es posible moverla. Dice, pues mejor vamos a cambiar un poco. Pasa la segunda cruz y pese a que la puede cargar y aguanta dar unos pasos, se cansa muy rápido y decide dejarla. Entonces pasa con la tercera y pues la siente muy cómoda, se da cuenta de que pues la puede cargar, no es realmente pesada. Y le dice a San Pedro, ¿no? Me llevo esto. Y palabras, digo, no recuerdo exactamente dónde escuché esta historia, pero pues la adapto a lo que, a mi humor. Ajá, este, le dice, ay mi, ay mi pendejo, ¿no? Esa era la cruz que traías, ¿no? Bueno, traducción o lo que yo puedo resumir de esta historia es, ¿puedo yo pretender estar, querer los zapatos de las otras personas, considerando que desde donde yo lo veo, mi situación es inferior o es más disgustante, si se puede decir así, y la del otro es más privilegiada? Sin embargo, por decirlo de alguna forma, yo estoy diseñado y estoy preparado para lidiar con estas circunstancias. No me he dado nada con lo que no pueda o sepa lidiar. Que en el momento probablemente sea complejo o complicado de ver cuál es la solución, eso es una posibilidad. Pero que sea algo sin solución para mí, no lo creo. Creo que después de todo este, de todo el ajetreo que pudiera presentarse en determinada etapa de mi vida, al final siempre está esa solución. A veces es como las películas, ¿no? En el último momento es cuando sale, se soluciona todo. Se soluciona todo. Ajá. Pero está. A veces es cuando dejo de quejarme, a veces es cuando dejo de reclamarle a… Yo consigo a mi poder superior como Dios, a veces es cuando dejo de reclamarle a Dios que por qué a mí, por qué a mí me da las condiciones en las que vivo, ¿no? Que lo he pensado en algún momento, hace algún tiempo, por qué a mí me aleja de mis familiares, por qué a mí me quita, por qué a mí me pone obstáculos y cosas por el estilo. Y generalmente, insisto, después del barrinche es como… ¿Te quejabas de eso? No sé si te ha pasado que cuentas una historia que en su momento era muy trágica y que ahora que la cuentas, dices… Ah, no, hasta genera cierta… No sé si gracia, risa, gusto. Sí, hasta es como nomás, estaba bien güey, ¿no? Bueno, pero vaya, el punto es, después de todas estas experiencias desagradables que en su momento se viven, o que yo he vivido, yo creo que a lo que me refería la vez pasada también con autoconocimiento, con conciencia, era ser un poco honesto, o ser lo suficientemente honesto para darme cuenta que no toda mi vida ha sido una tragedia, que no toda mi existencia ha sido un mártir y que no todas las personas de mi vida han sido malas o como yo las concibo. El argumento del víctima, de todas las mujeres son iguales, o todo lo malo me pasa a mí. Aquí en la clínica suele ser un poco común el comentario de es que yo he sufrido desde pequeño, y de repente hacemos el recuento de su vida, su historia y demás. No estabas tan jodido, te daban todo tus papás. A lo mejor no tuviste el cariño de tu madre o de tu padre como tú lo quisiste, pero a lo que era el dar cariño desde la perspectiva de los padres o la forma de los padres, pues fuiste un niño súper amado. De ahí surgió una frase que escuchaba hace tiempo también, que decía que no te amen como tú quieres no significa que no te amen. Y yo cuando la escuchaba decía, na, 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 las cosas tienen que ser como yo quiero. Creo que ese es un punto aparte, a mi parte lo que no me permitía agradecer, o por lo que yo no me permitía a mí agradecer, era por la soberbia que me cargaba, y que sigo lidiando con ella, por supuesto. Que era esta sensación de todo me lo merezco, porque, y de repente decía Roberto el chiste, de tú sí te creíste cuando tus papás te cantaron las mañanitas y dijeron que el día que tú naciste nacieron todas las flores. Y yo decía, pues sí, ¿no? Yo me lo merezco todo, me merezco las mujeres o las novias más bonitas, porque mamá un día me dijo que yo tenía que tener una novia bonita, y pues yo me las merezco todas así. Yo merezco que todas las cosas me lleguen fáciles, yo merezco que todas las situaciones complicadas las resuelvan otros y yo tenga la respuesta. Y la realidad es que muchas de las ocasiones me he encontrado, en algunas acompañé, y en otras solo conmigo, teniendo, debiendo y a veces queriendo arreglar las situaciones por un aspecto de conveniencia personal. Me refiero a que una experiencia que tuve que me resultó sumamente nutritiva y en su momento me resultó también muy, muy desagradable, fue en una ocasión que entraba a trabajar a… iba a… no sé si sabe lo que es un cinepolito, se les dice así, o al menos así me quedé con esa idea, de que son los que trabajan en Cinepolis, no es gran cosa. Yo había hecho la entrevista, todo estaba bien, ya me habían aceptado, en esa ocasión yo vivía aparte, no vivía arriba de mamá, tampoco vivía en el mismo terreno, vivía aparte, pero ya la que era mi pareja en ese entonces nos habíamos separado, por no decir que me habían mandado a la chingada, no estaba mi hija, no había nadie absolutamente, estaba yo y creo que mis dos mascotas, creo que en ese momento tenía dos perros. El punto está en que de repente me empezó a dar nervios, miedo, temor, angustia, no lo sé, fue como un conjunto de emociones agradables y mi cuerpo lo empezó a manifestar, me empecé a sentir, no sé si has pasado por estar enfermo solo, de las peores experiencias que se pueden tener, me empezó a dar temperatura, empezaba a sudar frío, yo sentía que me moría, no quiero ser muy gráfico, pero me sentí muy mal, el punto está en que estando en un área de la casa, en el baño específicamente, yo literal sentía que me moría entre que todo iba saliendo, yo ya sentía que me iba, el punto, y digo obviamente también estoy dramatizando un poco, porque a lo mejor no fue así, pero el punto está en que me tuve que hablar un poco fuerte, o lo suficientemente fuerte en ese momento, sabía que no estaba mamá para hacer mis fomentos, sabía que no estaba mi pareja para, pues por lo menos acurrucarme o apapacharme o cosas por el estilo, y estando yo solo en ese momento, me dije pues te tienes que refar, o sea no hay más, y sé lo que estás haciendo, me vale madre, así me hablé en ese momento, me vale madre cómo te sientas, me vale madre cómo te sientas al día siguiente, no me importa si estás muriéndote o si te sientes muy mal, mañana te vas a ir a trabajar, no sé realmente de dónde saqué esa forma de expresarme hacia mí, el punto está en que después, no digo que inmediatamente, pero quizá 15 minutos después, el malestar empezó a irse, los malestares estomacales, la fiebre, el sudor y todo lo demás, empezó a cesar, yo asumo que lo que ocurrió en ese momento, fue que me quité los pretextos, me quité las excusas, y confronté que mi realidad era esa en ese momento, me refiero a que mi realidad era que no había nadie que me auxiliara, me apoyara en la enfermedad, no había nadie que me dijera, yo te voy a cuidar, si quieres no vayas a trabajar, no había nadie que apapachara mi huevo, nada, mi, mi, nada, realmente no había quien, este, quien consecuentara mis, mi, mi pereza o mi enfermedad, fui, fui al trabajo, todo bien, la anécdota termina ahí, y parte de la experiencia fue eso, creo que, de ahí retomé mucho el aspecto de que no se me da nada que no pueda, superar, algunas situaciones pueden ser de aspecto económico, pueden ser de aspecto de salud, pueden ser un aspecto de crisis existencial, pueden ser un aspecto de sentirse desolado, he conocido en el transcurso de mi andar, personas en situaciones sumamente desfavorables, y sumamente agradecidas, y a mí me cae de extraño, a mí me, al principio esto me sonaba como, como si se, fuese una manera de no querer ver la realidad, y de querer vivir en una fantasía, y de que las cosas en algún momento iban a cambiar, pero algunas de las personas que conocía, que estaban en condiciones desfavorables, y que agradecían, algo de lo que yo entiendo, y no sé qué opinas al respecto, ahorita te doy la palabra, es que no sólo agradecían, y esperaban que las cosas cambiaran, se hacían ellos, más bien se movían ellos, para que las cosas cambiaran, no era nada más como, el esperar este, pues una ayuda divina, que Dios cambiara, moviera las cosas, y simplemente todo se mejorara, sino era, agradezco por ejemplo, una persona que ya tenía 80 y todos, este, no muy bien de salud, físicamente, no muy bien tampoco económicamente, no tenía como solventar algunos gastos económicos, generados por su enfermedad, con todo y todo bastante humilde, no austero, sino humilde, y agradeciendo, mientras preparaba sus cosas, para irse a trabajar, o buscar trabajo, primero era buscar trabajo, y después ir a trabajar, creo que esta, esta forma de, de ver el agradecimiento, y decir, no todo depende de Dios, o más bien, no todo se lo voy a dejar a Dios, este, no porque no pueda, sino porque, cuál sería el mérito, en hacer algo yo, entonces, este, fue mucho de lo que también me ha motivado. Sí, pues comparto, la idea contigo, desde el hecho, que mencionaste, del, el que muchas veces, te comparas, ¿no? para, no agradeces, lo que tienes, porque ves, a la gente, o a las personas que tienen más, y quisieras, como ese tipo de gente, tener, pero, este, a mí me sucedía, que, muchas veces me comparaba, y decía, quiero detener esto, y no agradecía lo que tenía en ese momento, al contrario, me frustraba, y era, enojarme conmigo, y con todo mundo, ¿no? y esa misma frustración, esa, ese afán de no ver lo que tenía en ese momento, de agradecer, pues era muy afortunado, porque, igual no tenía todo, a manos llenas, ¿no? desde mi perspectiva, claro, pero, este, nada me faltaba, nada, nada, y al contrario, yo empezaba a somatizar todo, empezaban, dolores de estómago, dolores de cabeza, y hasta que no llega una situación, como la que tú comentas, de salud, que, realmente, muchas agentes, digo, no quiero absolutizar, pero, en mi caso, me pasó una situación, pues realmente fuerte, desde salud, empezaba a lograr, y a ver la, la vida, desde otra perspectiva, a decir, el agradecer, hasta las cosas, como tú decías, que no son favorables, en ese momento, agradecerlas, el decir, pues qué bueno que me pasa a mí, ¿no? y no a la gente, o a otra gente, que está más, este, que no tiene tantos recursos, o no tienen las capacidades, para, para sobrellevar, esta, esta situación, que me está sucediendo, a mí, te prestas también, a la idea, de que, pues, realmente, te das cuenta, y empiezas a valorar, todo, todo, todo lo que tienes, con la idea, de no de, de decir, pues, de conformismo, si lo quieres ver así, sino, como decir, qué bueno que tengo esto, y voy por más, como tú lo mencionabas, no dejarle todo, a un poder superior, sino decir, pues, yo también voy a poner mi parte, a fabricarme esta situación, para poder, y agradecer, yo siento que algo importante, y que muchas veces, o yo, en lo personal, tenía, era el agradecerle, a toda la gente, que me ayudaba, que me daba un buen consejo, que me escuchaba, pero nunca me agradecía a mí, la situación, cuestiones, que alcanzaba metas, me ponía a meter, se las cansaba, nunca, nunca agradecía, y había ahí, el dejo de decir, algo me falta, algo me falta, no sé si a ti, te llegó a pasar, al momento, que empecé, a agradecerme, a reconocerme, que, yo también, estaba fabricando, todas esas, este, cuestiones, para lograr, mis objetivos, fui, haciéndome, la vida, un poquito más ligera, y creo que eso, se nota, porque, cuando tú agradeces, no sé, si compartas la idea, tienes, ese, esa emoción, que, que la haces, participa a las personas, que haces, la contagias a las personas, que dices, gracias a, a todo esto, y al granito, que estoy aportando, con esta persona, al dar un gracias, al dar, a la agradecerle, a un poder superior, agradecerme a mí, a mí me pasó, con mi familia, los contagiaba, en ocasiones, es decir, ah, ya los veo más, más alivianados, ya los veo más contentos, y eso es, gracias a que, a, a muchas personas, a las cuales agradezco, me ayudaron, me hicieron entender, que, que el agradecer, porque yo te lo comentaba, hace rato, yo tenía mucho, esa, esa idea, de agradecimiento, era igual a, a deuda, hasta que, pues por ahí, gracias a ciertas personas, me hicieron entender, que no, que agradecer, venía, si lo quise, así de corazón, era una, una, una emoción, sin, sin esperar, nada, cambio, yo lo veía como una deuda, en el sentido de que, ya hicieron algo por mí, ya le debo, lo tengo que regresar, forzosamente, ese favor, hasta que me hicieron, no, pues es que eso, ya no es, este, el, ya no estás agradeciendo, como tal, ya estás pagando, a mí me pasaba mucho, esa, esa situación, de, de confundirla, el agradecimiento, con, con el, el sentirme en deuda, con esta persona, con las personas, hasta a veces conmigo mismo, me llegaba a pasar, de que yo me ponía a mi meta, y decía, te lo debes, ante, ante todo, yo, yo comencé, diciéndote que, que, centraban mucho, en las cosas malas, en el fantasismo, por eso olvidábamos, todo lo bueno, que nos, que nos da la vida, el agradecimiento, a mí me ha pasado mucho, te digo, este, olvidaba el agradecer, y lo hacía con deuda, hacía hasta conmigo, de decir, es que te lo debías, que bueno que lo conseguiste, pero es que te lo debías, en vez de dar las gracias, decir, que bueno, que gracias, a tu esfuerzo, a un mundo superior, a las situaciones, que se te presentaron, que aprendiste, lograste esto, hasta que lo, lo llegué, y lo, lo he, con, todavía no al cien por ciento, pero lo trabajo, disfruto más las cosas, disfruto más, mis metas, disfruto más, las cuestiones, cuando ya he dejado a un lado, ese, ese dejo de deuda, y, y de dar, el gracias, el, el dar un agradecimiento, a las personas, a ser mi persona, con la gente que quiera, lo disfruto más, me, me sabe más, ese, ese, ese agradecimiento. Muchas, muchas gracias, es, eh, me, me quedé un poco pensando, en la, la situación de, aquí había, hace tiempo, ocurrió que, eh, estaban haciendo, el agradecimiento, precisamente, a los alimentos, ya lo había comentado, esto en alguna, otra ocasión, pero se me hace, algo relevante, tienen la costumbre, de decir, o algunos, es, Dios, te damos gracias, por sus sagrados, los alimentos que nos das, pero fue algo que dijo, uno de los que estaban, en esa ocasión, que decía, gracias por los alimentos, que nos das, aún sin merecer, y en esa ocasión, estábamos en la, en otra clínica, en Santa Rosa, eh, y, iba pasando, Roberto, fue la primera vez, que yo lo vi, eh, y entonces salió, no sé, yo, yo, no lo conocía, y pues yo pensaba, que estaba encabronado, porque salió y dice, este, a ver quién dijo, y todo, así como, no, qué onda, quién la regó, este, dice, a ver cabrones, ya siéntanse merecedores, los alimentos que están recibiendo, es porque alguien ha hecho un esfuerzo, para que lleguen a esta mesa, eso es cierto, pero también el que ustedes estén aquí, es porque, son, son, vaya, merecedores de lo que están, recibiendo la atención médica, este, la comida, el espacio, la estancia, y demás, son aspectos que, que me pertenecen, en un sentido de arrogancia, insisto, sino de, decía en una ocasión, lo recuerdo así, por el, que merezco, por el simple hecho de existir, que es cierto, que, que hay comunidades, o, mucha gente, que está en condiciones, desfavorables, hablando de este aspecto, de la comida y demás, sí, sin embargo, yo lo tengo, yo lo, lo tengo, y aprovecharlo, y agradecerlo, decíamos hace un momento, antes de empezar, me da el sentido de merecimiento, el de que, no le debo nada a nadie, en un sentido de, ah, ok, me apoyaste, y tengo que pagar, este, porque me ayudaste, no, sino, me ayudaste porque quisiste, porque te nació, porque te nació hacerlo hacia mí, entonces, el, el agradecimiento, el, la simple palabra, bueno, que no es la simple, y no es tan simple, el hecho de decirte gracias, pues hace que lo que yo, he recibido, lo siento mío, lo, me siento merecedor, lo, y puedo, por ende, disfrutarlo, puedo, por ende, también poder aprovecharlo, lo que estoy recibiendo, si lo genero en una situación, o si lo veo desde una perspectiva de deuda, pues nunca voy a acabar, porque, pues siempre les voy a dar, siempre va a haber esta situación de, siempre va a haber esta situación de, se tiene por rutina agradecer, y algunos no la tienen mucho, pero, bueno, es, es algo que nos enseñan por educación, pero creo que sería más factible, y digo, como algo quizá utópico, el, enseñarnos por qué agradecemos, o sea, por qué dices gracias, y a veces me, me siento como niño cuando, cuando empiezo a preguntar, y por qué tenemos que decir gracias, no, y qué pasa si no decimos gracias, y qué pasa si este, si el otro no me agradece, y yo le doy algo, a mí me ha pasado, aquí he tenido las experiencias, de que, está este suceso, de que, a quienes le cuesta mucho trabajo agradecer, y simplemente es una cuestión de, 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 yo ya no le voy a dar nada a él, porque la última vez que le hice un favor, no me dio las gracias, y tocas un punto que me parece relevante, la situación de, para qué lo haces, yo he escuchado a personas que dicen, no sé si te suena, yo doy sin esperar nada a cambio, yo todo lo que doy, lo doy sin esperar nada a cambio, y concuerdo, yo también pienso que es una blasfemia, que es, es, es mentira, y mi perspectiva, mi punto de vista es muy, creo que muy simple en ese sentido, es, sí, siempre recibes algo, quizá no algo del otro, pero el simple hecho de que me permitas ayudarte, es, yo generar algo en mí, y es agradecérmelo yo, entonces, si tú lo haces para recibir algo del otro, pues a lo mejor no estás dando, ¿no? A lo mejor simplemente estás queriendo, ahí sí estás queriendo esperar un favor, en tiempo futuro, digo que no tendría nada de malo tampoco, pero pues, sea honesto, ¿no? Contigo, o yo conmigo, con quien, exactamente, cuál es la intención que tengo, al ofrecer o ofertar algo, a otras personas, no faltan estos que dicen, aquí ayudando en la calle un vagabundo, ¿no? o alimentando a los perros de la calle, está bien, fomentas el ayudar a otros y demás, pero pues quédatelo tú, digo, de 10 fotos, porque subes todas, sube una, no hay bronca, para fomentarlo insisto, pero la situación es donde lo hago para recibir mérito, no digo que todos, por supuesto, lo hago para recibir mérito, lo hago para que me aprecien, lo hago para que me valoren, lo hago para que me tomen en cuenta, cuál es la intención que realmente tengo cuando doy, quienes dan por el placer de ayudar, no necesariamente tiene que ser una situación de reconozcerme, sino de, pues estoy en posición, estoy en una posición en donde el ayudar a otros me es posible, si bien es cierto, es estos, algunos de los que he escuchado como, ¿cómo se llaman estos? los que quieren dar a todo el mundo y quieren ayudar a todas las tortugas, y quieren ayudar a todos los perritos, y quieren ayudar a todos los vagabundos o personas que duermen o están en condiciones de calle, pero pues no tiene nada, tienes muy buenas intenciones, pero muy pocos recursos y con eso no se puede hacer mucho, genera recursos, genera una situación de entrada en donde tú estés satisfecho, para que el ayudar a otro no sea un capricho, no sea una, algo que sientas como una obligación civil, moral o cual sea el caso, sino más bien como un placer, yo tengo por auto y lo decía, eso sí lo comentaba la sesión pasada, no sé de la idea de que esto sea como para decir, agradece por todo, y sales y gracias señor Sol, y gracias señor Planta, y gracias señor Agua, sino más bien, digo que si funciona a una persona o a alguien le suele funcionar eso, pues adelante, no hay ninguna bronca, pero yo lo concibo más como un aspecto de ser observador, generar conciencia y agradecer cuando sea el momento, si bien también es cierto algo que he aprendido aquí, lo has escuchado probablemente, que cuando no se agradece a tiempo, entonces eso se empieza a deformar, y se vuelve en arrogancia, pues me ayudo de malas o cosas por el estilo, no me quita nada el hecho de, pues gracias por venir, gracias por estar aquí, por compartir algo tan valioso, tu tiempo, tu energía, me comentabas de parte de tus actividades, y con todo y todo, te das la oportunidad de estar aquí, y de acompañar a quienes estamos en la transmisión, y a mi persona, y pues al final eso es algo que es valioso, que si lo estás enfocando en esta actividad, pues el mérito de reconocérmelo creo que es personal, es algo que yo no me puedo quedar esperando, bueno por lo menos no me conviene a mi el día de hoy estarme esperando, o quedarme esperando a que vengan a agradecerme por las cosas buenas que hago, y creo que mucho de lo que comentabas hace un momento viene de cuando, de ese sentimiento de querer reconocimiento, ese sentimiento de querer reconocimiento, de muchas de las ocasiones en las que se es minimizado, cuando se es niño, por ejemplo, el niño llega con su calificación, con su boleta, o con su trabajo de la escuela, y con toda la intención de, sí de presumir, o de que se sientan orgullosos de él, no lo sé, le dice a mamá o a papá, mira lo que dice en la escuela, y si es una calificación buena, es lo único que tienes que hacer, o es tu obligación, y si es una calificación mala, ni eso haces bien, y dices, chinga, de cualquier lado lo chingan, sí, lo chingan, entonces, posteriormente se va generando esta sensación de, pues, tengo que esforzarme por ser el mejor, para que por primera vez, o digo, exagerándolo un poco, me den el reconocimiento que tanto necesito, sabemos que los niños son, en muchos sentidos, son más sensitivos, son más de sensaciones, más, más, perciben más las sensaciones, las emociones, más que otros aspectos, como los lógicos, si yo le digo a, yo tengo una niña, lo saben, este, pues es lo único que tienes que hacer en la escuela, pues, de entrada, lo que estoy haciendo, es darle en la madre, sentido de, de valorarse a sí misma, en una ocasión, hace ya un tiempo, estaba dibujando, estábamos en McDonald's, dibujando, no sé qué, no le encontré forma a lo que estaba haciendo, pero, ya tiene tiempo, y me decía, ¿cómo ves? Y, pues, no sé si te ha ocurrido, de repente ese flachazo de, ¿qué hizo mi papá en estos momentos? ¿no? ¿qué hizo mi madre? ¿quién hizo quien me formó en estos momentos? Y, y no quiero, no sé si anda por ahí, pero, de todos modos, este, y me acuerdé así como de, un flashback de, ¡pah! Pachingada, ¿no? Así, de mi mente, ¿no? Y dije, pues eso sería lo ideal, porque eso es lo que aprendí, o eso es lo que, lo que, pues ir a la ruta, lo que vi, la ruta que conozco exactamente, entonces, de repente dije, no, 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 a ti no te funcionó, no, no lo hagas, entonces agarré y le dije, a mí me gusta, ¿qué te parece a ti? Se le queda viendo el dibujo, se me queda viendo a mí, me dice, pues creo que le quedaría mejor un color verde, y ya empezó a, a desbrayarse, y este, perfecto. O sea, al final, algo, que no, no recuerdo exactamente, si, si mencioné la ocasión pasada, y con referencia a lo que comentábamos a un principio, algunas de las cosas que experimenté en mi infancia, en mi adolescencia, y en algunos años atrás, porque sigo siendo joven y bello, este, pues, no fueron del todo agradables, es más, en algún momento, llegué a esperar o a desear, que algunas de las cosas que vivía, no fueran como las viví, sin embargo, asumo que, si yo no hubiese tenido la historia que tuve, con los padres que tuve, con las personas involucradas que estuvieron en mi desarrollo, en mi formación, yo no sería, ni estaría en donde estoy, no lo pretendo decir en un sentido no inespectivo, ni simplista, sino más bien como, lo que decíamos hacer hace rato, el dar el reconocimiento a quien lo tiene por lo que fue, conozco, conocí, no sé, desconozco exactamente si sigue, si sigue viva, pero si, donde quiera que esté, le mando un fuerte abrazo, a la señora Irma, una señora, una vecina amiga de la familia, y me acuerdo que en una ocasión, estábamos en la sala, bueno, creo que era la sala, y no sé, yo tenía mucho la maña de hacer así como, de gestos, yo todavía no sabía groserías y no insultaba, mi mayor grosería era froncir el sueño, y era de una señal como de, me caes mal, y mamá me había llamado la atención por algo, y pues bueno, yo le estaba haciendo ese gesto, ese mueco, entonces la señora Irma me voltea a ver y me dice, y no le hagas eso a tu madre, ¿no? y pues entonces pasé a direccionar el enojo hacia ella, y le hice a ella más, más, más marcado, ¿no? Quiero llegar que esta señora, pese a que en su momento, ella debe haber tenido 6, 7 años más o menos, o menos quizá, parte de la forma en la que se había involucrado en mi desarrollo, pese a que era intermitente, no era una figura, era amiga de la familia, pues también mucho de eso, me ha servido inclusive para poner de reflexión, en algunas ocasiones aquí en la clínica, y pues le estoy muy agradecido, y no lo digo por decir, no lo digo en simple comentario, sino mucho de lo que compartí con ella, porque eran constantes en algunas ocasiones las visitas, pues me dejó un apreciar la, 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 ¿cómo se le diría? La compañía de las personas mayores, me ayudó, o de alguna forma entendí, que lo que me decía, y esto no lo entendí en el momento, sino tiempo después, que lo que me estaba diciendo no era algo malo realmente, que en su momento sí me generó disgusto, eso es cierto, sin embargo, mucho de lo que fui adquiriendo como experiencia, fue gracias a personas que contribuyeron con un poco de frustración a mi vida, no lo digo en el sentido despectivo, no lo digo en el sentido despectivo, insisto, sino más bien, yo soy, no sé si te pase, o si alguien haya pasado por algo así, yo generalmente soy muy susceptible, muy vulnerable, ante las personas halagadoras, si a mí me dices, ay, qué bonitos ojos, y ay, qué bonito barba, y la chingada, yo, ay, no, pues sí, pues soy yo, y me empiezo a chulear, y de repente, pues soy vulnerable, me expongo mucho cuando soy halagado, y generalmente aprendo muy poco, no digo que no aprenda, pero aprendo muy poco, porque el halagador dice, qué buena exposición, qué buen trabajo, y tú muy bien, y demás, y no me dan un punto de vista para poder retroalimentarme, o que me retroalimenten, y es como, pues todo está bien, no hay nada que mejorar, sin embargo, de personas que son, quiero hacer énfasis en que, con eso no quiero decir que busco personas que me chinguen, o que me estén criticando en mala onda, sino, ajá, sino que sean concretos en su punto de vista, sean específicos, sean objetivos, me ayudan, o me han ayudado, a observar ciertas áreas de mí, en donde puedo mejorar de una u otra forma, algunos de ellos son aquí, muy cercanos, y lo agradezco, y lo digo en serio, en serio, insisto, no es una cuestión de que me busque personas que me chinguen, o al menos eso pienso, o siento, pero generalmente estas personas, pese a lo desagradable que he llegado a ser, el escuchar algunas de las cosas que me suelen decir, posteriormente, pues viene esta reflexión, digo, pues igual sí, igual es parte de lo que comenta, no todo quizá, o a lo mejor sí todo, o a lo mejor nada, tiene razón, y pues es observarme, es llevarme a la parte de, pues qué tan cierto será lo que él me dice, si me lo dices por algo, lo aúno a esto mucho, porque yo me he rodeado generalmente, o pues bueno, mis jefes son mayores que yo, y esta persona, la señora Irma que mencionaba, el respeto hacia los adultos, o hacia los mayores, lo aúno a lo que es el día de hoy, digo, pues lo escucho, porque algo tiene que enseñarme, algo puede enseñarme, entonces, que no descarto que, y no es el caso en esta situación, he escuchado decir que, juventud es sinónimo de estupidez, y no estoy de acuerdo, creo que, no digo que no haya, no meto las manos al fuego por nadie, pero juventud no necesariamente, tiene que ser sinónimo de estupidez, y vejez o senectud, no necesariamente tiene que ser, un aspecto de sabiduría exactamente, sino más bien es, el que tanto la persona, se permite realmente, expresar sus conocimientos, o transmitirlos, creo que el conocimiento, y esto no es algo mío, es una idea que extraje de algún lugar, el conocimiento es poder, y un poder que no se, más bien, un conocimiento que no se transmite, pues es un poder que no, no sirve de mucho, en esa situación, inclusive agradecer el conocimiento adquirido, por lo vivido, por lo experimentado, escuchaba a una persona, que decía en una ocasión, yo hablaba de esto, hace algún tiempo, en una terapia, una junta aquí, en la clínica, y dice, y como por qué tendría que agradecer, este, porque había pasado por un duelo, estaba pasando, pues estaba pasando por un duelo, y me decía, ¿cómo puedo agradecer la muerte de un familiar? fue hace tiempo, y me quedé así como, ¿y qué le digo? Tiene, tiene toda la razón en decir, no hay, tiene parte de razón, en decir, pues no hay nada agradable, ¿no? se me está yendo un familiar, estoy, este, me siento triste, me siento devastado, estoy, este, agobiado, él era alcohólico, y en ese tiempo, se agravó más su, su consumo, y fue esta situación de, por el momento, si no es necesario, si no sientes la necesidad, o el deseo de agradecer, no es necesario, tampoco se trata de forzar un aspecto, donde, pues no, no hay, si no, por eso decía, ay señor sol, y señor lluvia, no, no, si no, no es que no haya que agradecer, sino, pues en el momento, quizá no es el momento para hacerlo, creo que ese sería como que, parte de la reflexión, no tienes que agradecer que tu familiar falleció, a lo mejor por el momento, no es gracias porque te lo llevaste, independientemente de la situación, o la condición en lo que haya sido, yo soy de los que cree que, lo mejor que le puede decir a una persona, que está pasando por un duelo, es estoy contigo, o estoy para ayudarte, porque si le dices, yo te entiendo, y dices, que vas a entender, o este, se lo llevo por algo, no, Dios pues sabe por qué hace las cosas, y pues que Dios tan culero, no, que de repente, a quien más amo se lo lleva de mi vida, y cosas por el cielo, a veces no es necesario agradecer, a veces es necesario simplemente, estar, estar, saber estar, aprender a lidiar, o a sobrellevar el dolor, por un tiempo, posteriormente digo, obviamente, cuando ya resulta un aspecto, crónico, pues si pedir ayuda, saber pedir ayuda, por supuesto también, la situación es, no tienes por qué agradecer las tragedias, si no sientes el deseo de hacerlo, simplemente, permítete que fluya, el estar peleando con la situación, y no agradecerla, y ser un pitufo gruñón, y odio la vida, y odio todo, pues no va a ser que más, que no va a ser más, que el dolor que se experimenta, se convierta en sufrimiento, que las situaciones desagradables, se vuelvan más desagradables, aquí tienen por costumbre, desafortunadamente algunos, en su cuaderno escriben un calendario, y le han ponido, menos un día, menos un día, y me dicen, deja de contar los días, y ponte a, pues sí, o sea, tú lo decías hace un momento, acertadamente, el aspecto de vivir en el presente, no, no por lo que tuviste, agradece lo que tuviste, pero no se te olvide que vives aquí, agradece que tienes la fuerza, para emprender proyectos futuros, pero que no se te olvide que estás aquí, tienes todo el derecho de soñar, de crear, de imaginar, de ilusionarte, si tú lo quieres, y también tienes el derecho de, o tengo el derecho de llorar, por lo que fue, llorar por lo que ya no está, sentirme triste, melancólico, enojado, cual sea el caso, sin olvidar que mi yo, por decirlo así, pertenece a este momento, y es aquí cuando, empiezo a sentirme, perteneciente al lugar en el que estoy, a la situación en las que vivo, y por supuesto, insisto, pese a lo desagradable que puede ser, alguna situación, poder ver, no quiero decir el lado positivo, poder ver, lo que sea que pueda ser, hay situaciones, por ejemplo, este ejemplo que daba de esta persona, a mí su pregunta me dejó, así como, ¿qué le digo? ojalá hubiese tenido, y ojalá, esté escuchando, si eso fuese posible, estas palabras de, ojalá hubiera tenido la oportunidad, de haberle dicho eso en ese momento, simplemente dije, pues déjalo pasar, yo creo que fue lo mejor, que pude hacer en ese momento, sin embargo, esta cuestión de, no es necesario agradecer, si no tienes, a lo mejor no es el momento, es, a hoy, me resulta con más sentido, de lo que le dije, en aquel entonces. Sí, de hecho, bueno, ahorita tomando eso, que tú comentas, pues estoy completamente de acuerdo, ya que, pues como dices, no es el momento, igual el momento, mucha gente, o alguna gente te llega a decir, pues vele el lado bueno, pues qué lado bueno le puedo ver a que, ando mal de lana, o falleció alguien, sí, pero el, el ponerte en perspectiva, o ver las cosas, de otra manera, como tú dices, yo creo que lleva su, su tiempo, tiene toda una temporalidad, el cual ya te va a permitir, ver las cosas, desde otra perspectiva, el momento, pues nadie más que tú, lo vas a saber, ¿no? Pero ya, determinado momento, sí puedes llegar a decir, gracias, por lo que pasó, porque pudo haber sido peor, o pude haber hecho, esta determinada situación, pero ya, ya pasó tu tiempo, como tú dices, el vuelo, o tu tiempo, para poder, este, racionalizar las cosas, o verlas de una manera distinta, y tener un, un punto de vista, ya más objetivo, más este, ya no en el momento, de donde dices, pues no le veo nada bueno, esto, y probablemente no lo tenga, sí, también, probablemente, como tú dices, no lo tenga, y, y lo quieras buscar, o lo quieras, pero no lo va a tener, pero es, es parte de, de la experiencia, yo creo, es parte de la experiencia, que si lo ves ya muy, prácticamente dices, bueno, si me dejo algo bueno, no, que esa experiencia, no volver a repetir, esta situación, o, o verla de distinta manera, reaccionar de distinta forma, yo creo que, a determinado momento, sí te puede llegar, nada más, es el sentido, que tú, que tú le des, si lo puedes decir, gracias, o lo dejo pasar, o en determinado momento, pues no tengo nada, que agradecer, pero pues, te digo, todo depende, también es, el, el tiempo, que tú le des, o la situación, que tú estés manejando, ¿te parece si pasamos, con algunos saludos? De manera breve, y César Cortés, dice, saludos, gracias por compartir, siempre se aprende, de los mejores, familia Tocino, un saludo a la familia Tocino, a los Ismaeles, este, y a su esposa, del papá Tocino, gracias por compartir, dice Héctor Flores, hola Charlie y César, que estén bien, un caluroso saludo, desde Santa Ana, California, muchísimas gracias Héctor, gracias, e igualmente, un saludo a todos, por allá, y a mi padre, que también anda, por ese lado del charco, dice, Pati Nieto, Charlie y César, un abrazo, un gran abrazo, y lista para escucharlos, muchísimas gracias, Pati, compañera del Grupo Samadhi, también Héctor, y también, este, y César, la familia Tocino, miembros del Grupo Samadhi, gracias por compartir, y, sus comentarios, dice Diana Gold, hola a los dos, un gusto verlos juntos, bendiciones, y gracias por compartir, lo que saben con nosotros, muchísimas gracias, ¿sí? 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 Es mi esposa, ¿ah, ya? Ah, mira, sí, aquí anda, un barboncito, órale, no sé si quieres saludarle, saludos, mi amor, te amo, te mando besos, muchas gracias por todo, por el apoyo, y ahorita te veo en la casa, se sonó amenaza, dice Alonso D.B., saludos, Charlie, en camino para casa, escucharlos, muchísimas gracias, que regreses con bien, y estamos en contacto, compañero que recién cumplió dos años de abstinencia, fue celebrado, festejado aquí en la clínica, el sábado pasado, muchas felicidades, sigue siendo, que sean muchos, muchos años más de abstinencia, y de, de sabiduría, por supuesto, en compañía de quienes amas, gracias Alonso, dice, que sería Jack o Jack, Jack, BF, Jack, Jack BF, dice, hola, un fuerte abrazo, gracias por compartir, gracias Jack, no voy a decir como Jack, Jack BF, muchísimas gracias, gracias por tu comentario, aquí estamos a la orden, Estela Bari dice, buenas noches, buenas noches Estela, gracias por tu comentario, Adriana García Hernández dice, muy buenas noches, saludos a todos, gracias, los saludos son recibidos, y se agradecen, Javier Rosas dice, saludos Charlie, y ese buen Barbas, un fuerte saludo también, cuídate mucho, éxitos y bendiciones, y pues acá andamos dando lata, el buen Shaggy Martínez, feliz a Martínez Santiago, dice, saludos y bendiciones, muchísimas gracias, bien recibidas, y también enviamos bendiciones, Norma Rayón, mi madre, dice, hola, buenas noches, saludos, y dos aplausos, un fuerte abrazo mamá, te amo mucho, y pues estamos en contacto, yo ahora sí ya puedo hacer la de, mamá estoy en televisión, prende la grabadora, dice Oscar Sampaio Torres, saludos, muchísimas gracias Oscar, gracias por, por tu comentario, estamos a la orden, José Luis Lemus, dice, saludos, muchas gracias José, esperando te encuentres, en mejores condiciones, te encuentres bien, y pues seguimos en contacto, Beatriz Navarrete, saludos Charlie, gracias por compartir, muchísimas gracias, por integrarse a la transmisión, son ustedes quienes hacen, que esto siga creciendo, y les agradecemos, el apoyo que brindan, dice, Kenia Fernández, Kenia Fernández Zapata, me suena, hola, ah sí, hola amigos, qué padre, qué padre verlos, muchísimas gracias Fer Chan, gracias por, por la compañía, por el comentario, pues ahí están, en breve los, los comentarios, yo soy de la idea, de que, que quien era, que, perdón, que quien quiera aportar algo, o alguna duda, que crea que se le puede apoyar, pues adelante, yo estoy en la, en la mejor, estamos en la mejor disposición, entonces, pero bueno, continuamos, esta cuestión, ya para ir, concluyendo, un poco más, esta parte, de, del, para qué agradecer, tú, tú comentabas, hace rato, una, una cuestión, que me, me pareció interesante, con respecto a, después de lo del agradecimiento, el sentido del merecimiento, y, poder, conservar, fue con respecto a la experiencia, ya me acuerdo, estaba recapitulando, este, algunas de las experiencias, que, que vivo, o que he vivido, mejor dicho, eh, me resultaban, desagradables, y el simple hecho, de, 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 que me fueran así, o me resultaron así, y no agradecerlas, pasa algo, no sé si he escuchado, cuando se dice que, eh, aquel que, olvida su historia, palabras más palabras, menos, aquel que olvida su historia, está condenado a repetirla, eh, coincido, sí, eh, sin embargo, me voy a atrever, a, a, meter mi cuchara, eh, creo que también, el no agradecer, por lo vivido, hace que la experiencia, el aprendizaje, eh, se olvide, y, muy adhoca, a la, a la, desde un punto de vista, a la frase esta, eh, todas las experiencias que olvido, no lo haces tuyo, como comentaba, sí, tú decías, algo así como, se vuelve, se vuelve a cometer el error, eh, creo que es, no sé, qué tan cierto pueda ser, que, eh, que todo, mmm, todo aprendizaje, eh, pueda ser, cómo decirlo, realmente bien, bien utilizado, creo que, cuando lo agradezco, que no es, el, la, la situación en concreto, queda más, de por medio, el, el que yo pueda, valorar la experiencia, la situación, que pueda ver el lado, menos oscuro, si se pudiera decir así, no creo que todas las situaciones, sean totalmente, eh, malas, ni totalmente buenas, eh, no, no pretendo ser alguien que ve, eh, o que quiere ver catástrofes, donde no las hay, yo suelo comentarles, en algunas ocasiones, aquí en la clínica, cuando trabajamos, o se habla de aspectos, por ejemplo, de su infancia, y demás, eh, que no le agreguen, o eviten agregarle cosas que no, que hay quien dice, yo viví una infancia feliz, está bien, no, no tienes por qué, pintarte un padre, eh, golpeador, o una madre neurótica, no, si no es, si no existió, no existió, o sea, simplemente no, no te metes en bronca, no, no agregues cosas que no, pero también darle el reconocimiento, a lo que sí fue, yo, eh, puedo atreverme, me voy a atrever a hacer el comentario de, pues, me queda claro que yo no tuve padres perfectos, eh, en muchos sentidos, eh, tuvieron, eh, errores, como cualquier otra persona, eh, trato de, de evitar justificarlos, y trato de llevar un punto medio, que sería, no justificarlos, y no satanizarlos, como, no, y mi papá me pegó, y me pegó, y me gritó, y me, como tipo chilindrina, y me pateó, y me gritó, y me jaló de la cola, y no sé qué tanto, a mí te tocó, cabrón, no te inventes cosas que no, y tampoco santificarlos, no, yo tuve a los mejores padres del mundo, y demás, tengo claro, o, o creo tener claro, que tengo, tengo los mejores padres que me pudieron haber tocado, eh, probablemente no sean los mejores, pero para mí son los mejores, no sé si me estoy explicando, creo que esta cuestión es, eh, pues agradecer mi historia, llegas a ver en su real dimensión, yo creo, y eso ya te hace el agradecerlo, de esa, de esa parte que te formó, mi punto de vista. Claro, totalmente, porque, digo, si llegué a recibir mis, 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 mis buenas, eh, acomodadas, ¿no? eh, y no digo, ay, gracias por los madrazos que me metiste, ¿no? no, sino, que fueron cuando, cuando ocurrieron, pues tampoco puedo ponerme en la postura, no, mi mamá fue bien mala, ¿no? también decían, creo que, creo que lo comentaba Alejandro, Roberto, no me acuerdo, en una sesión, dice, pues también cuéntale la otra versión, güey, ¿qué hiciste? o porque dices que tus papás todo el tiempo te traían de la oreja o de la patilla, quizá no era la forma, estoy de acuerdo, pero ¿qué estabas haciendo? no creo que estabas haciendo tu tarea, ay, ¿por qué haces tarea? no, o sea, algo, algo hubo en esa parte de la historia y el reconocimiento de la misma, pues nada más, que no es, no es tan sencillo, eh, me permite adquirir o conservar la experiencia y pues poder, eh, eh, trabajarlo, procesarlo desde una perspectiva diferente, el comentario que hacía hace un momento con respecto a mi hija de cuando estaba dibujando y demás, eh, fue recapitular mi historia, ver que quizá a mí no me había funcionado, o no había obtenido los resultados que esperaban que obtuviera con ese tipo de, 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 de condicionamientos, eh, pero, pues me dio la oportunidad de observar que no era algo conveniente transmitir exactamente a la otra generación, y el día de hoy, pues, eh, los resultados van cambiando, más bien las cosas han cambiado en muchos sentidos, eh, algunas han tenido su lado más favorable, algunas otras no, hay una, no sé exactamente y no quiero, eh, quiero, quiero evitar errar, quienes sepan o me apoyen en ese sentido, el concepto de, o la, no sé cómo se llama esta figura del yin yang, de, eh, tengo entendido que es el significado de, dentro de lo bueno lo malo y dentro de lo malo lo bueno, eh, y creo que esta concepción a mí me ha ayudado, como la he entendido, me ha ayudado muchas veces a, a detenerme, lo que decíamos al principio, a detenerme y preguntarme de qué me podría servir esta situación, lo he escuchado en los consejos de Buda, cuando dice, algo así como, y aquí también la clínica se suena así como, no te preguntes por qué, sino para qué, porque si te preguntas por qué, o me pregunto yo por qué generalmente voy a andar victimizándome, es que por qué a mí, por qué me pasa esto, y lo decía Roberto, te pases que hace muy acertadamente el de, y quién eres como para que no te pase, no, quién eres como para que no, no, este, para que no, no te separes, quién eres como para que no se, no, vaya, no, no vivas una crisis económica, quién eres como para que no, no te pase lo que te pase, para no ser lo largo, pues eres tan mortal como cualquiera, y estás en las mismas condiciones de vulnerabilidad como cualquiera, y esa cuestión pues, el preguntarme el para qué, a mí me invita, muy en lo personal, no sé si coincidas, a una cuestión de reflexión, de análisis, y preguntarme qué estoy haciendo que he llegado a esta parte de mi vida, qué podría hacer yo para poder llegar a otro aspecto, o para cambiar esta situación, quejarme es válido, no tengo ningún problema, digo yo de manera personal, pero quedarse en la queja, no me resulta tan funcional, es más bien como ese dicho popular, vulgar, de caminando y caminameando, está bien, te quieres quejar es válido, pero también date cuenta que, si no estuviera, lo dijiste tú, podría haber sido peor, y esa situación que vi es probablemente desagradable, pero siendo honestos, realmente fue lo peor que te pudo haber pasado, no hay un aspecto más abajo en el que pudiste haber caído, y ya cuando digo, no, pues sí, entonces deja de estar chingando, o sea, tampoco es como para que te ahogues en un vaso de agua, y digas, no, es que no, no creo como poder salir de esta situación, y demás, lo decíamos hace un momento, quizá no hay mucho de qué agradecer, no, no tienes que, no es a fuerzas, no es en un sentido forzado, de no dar las gracias, porque si no, no vas a poder hacer nada, va a ser un hábito que se va a ir formando, hace rato platicaba un poco acerca de, la vi como una pirámide invertida, y que sabemos quiénes, o voy a hablar de mí, en algún momento de mi vida he querido tener, concretar proyectos grandes, por ejemplo, no lo sé, tener una casa, un carro, dos carros, dos carros, una moto, no lo sé, o sea, algo que para mí es grande, pero no me disciplino, no me comprometo con pequeños objetivos, quiero ir directamente a lo grande, a lo macro, a lo que sea, pueda o ser reconocido por otros, pero no empiezo con lo que empieza, lo que, no empiezo, perdón, con lo que debería, o habría de ser reconocido por mí, y ponía un ejemplo muy sencillo, quizá como el de tender la cama, lavarte tres veces los dientes al día, tener tus tres comidas, hacer ejercicio, o sea, con pequeños hábitos, y posteriormente, no, no, no sé si se pueda imaginar, es un triángulo invertido, el punto de la, la punta de abajo, es el primer objetivo, y posteriormente se van haciendo como una especie de espiral, y va creciendo y creciendo y creciendo, la primera vuelta de la espiral es lavarte los dientes, posteriormente es la cama, posteriormente comer las tres comidas, posteriormente hacer ejercicio, y así sucesivamente, hasta que la espiral se va expandiendo cada vez más, el punto está en que, se va convirtiendo en un hábito, concretar las cosas, se va convirtiendo en un hábito, el agradecer por lo que tengo, se va convirtiendo en un hábito, el poder, el poder ver los resultados del esfuerzo que estoy haciendo, y se va haciendo cada vez más grande y más grande, y después en el momento en el que ya tenga la facultad, las habilidades y la capacidad, para concretar un plan más grande, pues no se me va a hacer nada extraño, porque empecé con pequeños hábitos, es una cuestión de expansión, de crecimiento, de desarrollo, pero sobre todo de reconocimiento y agradecimiento, porque yo me estoy dando la oportunidad, yo lo comentaba, y con esto voy concluyendo yo, podría estar en otro lado, yo podría estar en otro lado, no hay, y no lo digo como reto, ni mucho menos, sino como algo que percibo como una realidad, o sea, podría estar en otro lugar, sin embargo, estoy el día de hoy aquí, estoy compartiendo tiempo contigo, con quienes nos están acompañando en la transmisión, quienes están en la transmisión están exactamente en la misma postura, podrían estar viendo La Rosa de Guadalupe, o cualquier otra serie, o comedia, no lo sé, pero están aquí, tú por igual, el punto está en, me agradezco porque, el estar aquí, implica, por lo menos para mí, una situación favorable a mi desarrollo, a mi salud, a mi bienestar, en muchos sentidos, es darme la oportunidad de, procesarme, y el proceso, lo he dicho en algunas ocasiones, estar en las juntas, mentiría si dijera, que todo el tiempo estoy agradecido, hay veces donde ando pajareando, y no mancha, ahorita estaría, acostadito, dormido, pero no, estás aquí, y entonces, agradecete y reconoce que, te estás dando una oportunidad, de no estarte haciendo, güey, en tu cama, en tu, no sé lo que sea, y no porque eso esté mal, sino porque, el día de hoy lo que hago, o por lo menos esta actividad, propicia, o impulsa mi desarrollo, en otras áreas, entonces, podría estar en otro lado, pero el hecho de estar aquí, me lo agradezco, y me lo reconozco, porque es dar un plus, un esfuerzo, un extra, escucho o leo algunos de los comentarios, en esta transmisión, y en las otras, donde dicen, gracias por compartir su conocimiento, y es algo que me agradezco a mí, de entrada, ir a formarme, en la escuela de la vida, de la escuela, eso es de la escuela de la vida, es un huevón, en la escuela de la escuela, generar conocimientos y demás, y pues poder estar también, agradecerme, no sé cómo te sientes en este momento, pero la primera vez que yo transmití solo, por ejemplo, estaba temblando, tenso, estaba muy ansioso, y pues con todo y miedo, con todo y todo, es una situación de, mira, si tú no ocupas este lugar, alguien más lo va a ocupar, me lo digo a mí, no es indirecto, me lo digo a mí, si tú no te aplicas, si no te das la oportunidad, y te agradeces, porque estás aquí, no rompiéndote en otro lugar, pues alguien más simplemente lo va a tomar, es una constante que se dice, en muchas ocasiones, lo he escuchado, el nadie es indispensable, eres importante, claro que sí, eres valioso, y aportas lo que aportas, y se agradece, pero no eres tampoco como que la última coca del desierto, y no es como que, se vaya a acabar todo si Charly no está, y me agradezco por ser yo quien se da la oportunidad, de acompañar este tiempo, este momento, y pues es algo que, que cuando me lo agradezco, y me lo permito observar de esa forma, por lo menos en lo personal, me resulta todavía más placentero, el saber que con todo y nervios, al principio la voz está así como que, y si, ¿qué digo? si ahí está la presentación, ya sin presentación o como sea, pues nada más date el chance, querer esperar a hacer las cosas hasta que se vaya el miedo, pues a veces es una, se vuelve una constante de no hacer ni madres, o no hacer nada, de, ahora que esté preparado, ahora que esté nervioso, ahora que ya no esté nervioso, ahora que esté este, ahora que no llueva, ahora que se hable, no, no, pues ya no, mejor dije que no lo vas a hacer, ¿no? de manera breve estos comentarios, este, decía, o dice, ah, sí, la, 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 la otra vez estaba leyendo, y puro tía, tía, primo, dije, no, van a pensar que no, de mi familia, no, no se las mando a mis familiares, este, muchas gracias tía, aquí andamos, aquí andamos dando lata, y luchándole, muchísimas gracias por el comentario, dice, Diana Gold, nuevamente, besos, ¿no? B-S-S, yo no entiendo eso, yo no, mientras no sea una, creo que vamos a asumir que dice, besos, amor, un orgullo ser tu esposa, y te estoy grabando, jajaja, los quiero, gracias, gracias, gracias a Dios, por la vida de los dos, y creo que, agradecer llena el alma de las personas, totalmente de acuerdo, algo que le quieras comentar, igual, mi amor, besos, al rato nos vemos, se sigue sonando amenaza, Ana Bando dice, hola, saludo Charlie, y acompañante, acompañante César, estoy aquí porque me interesa todo que, todo lo que compartes para aprender, a corregir nuestro comportamiento, gracias, muchísimas gracias a Ana, y nuevamente para quien no conozca, al nuevo integrante, César, bueno, relativamente nuevo, César, este, también licenciado en psicología, también, este, parte del miembro, miembro de la clínica, como parte del staff, y pues también va a estar aquí, aportando, sus saberes, muchísimas gracias, y dice Estela Vera, gracias, buena noche, muchísimas gracias Estela, gracias a ti, y a todos los que comentaron, a todos los que compartieron, que espero que hayan sido, varios, sino pues de todos modos, la transmisión va a estar en, en el canal de YouTube, en Radio Humanismo 4 y 5, y ahí están todas las transmisiones pasadas, por si les interesa también ver algunos otros temas, que se ha trabajado en el rescate del niño interior, que es lo que se está trabajando, creo que esta semana todavía, proceso de rehabilitación, que es con lo que, con las acciones que empecé, administración del tiempo, que decían, pues nada más falta que te lo apliques, y pues ahí ando, ahí vamos, y pues bueno, otros temas de desarrollo humano, impartidos por profesionales de la salud, estamos transmitiendo desde la clínica humanista, donde se realizan tratamientos, para personas con adicciones, si se encuentran, o conocen a alguien que tenga, necesite, o requiera de estos servicios, estamos en la mejor disposición, para poder brindarles la atención, y por supuesto, por un equipo profesionalizado, en donde también se dan terapias individuales, grupales, familiares, de pareja, e infantiles, y, este, pues bueno, estamos a la orden, el libro, ahorita ya no lo traje, se me olvidó, el libro de historia y evolución, de los grupos de cuarto y quinto paso, escrito por Roberto Fernando Gutiérrez, Roberto Fernando Gutiérrez Valdés, este, Roberto Te en paz descanse, este, también está a la venta, y quien requiera informes, sobre el libro, y o el material, de los discos, que ahora ya son en memorias, pues estamos a las órdenes, a sus órdenes, a sus órdenes también, entonces yo me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la clínica, y pues estamos en contacto, nos estamos viendo en las próximas transmisiones. De igual manera, pues Charlie, agradecerte, el tiempo, el espacio compartido, espero estar aquí, cada ocho días con ustedes, y que me sigan dando la oportunidad, y más no quiero dar las gracias, gracias a Alejandro, a Roberto, por la oportunidad, que me están dando, y bueno, a Roberto también, le doy las gracias, porque ya si me pierdo, si ven el video, ya van a saber que soy yo, yo estoy local, pero muchas gracias, a todos los que se conectaron, como comenté desde un principio, es un punto de vista, desde la parte, como psicólogo, y como persona, y pues espero, poder seguir aquí aportando, lo que me, lo que me, mi conocimiento me da, ¿no? Y muchas gracias Charlie, de verdad, espero seguir estando contigo, por tu tiempo, y a mi poder superior, darles las gracias, por haberme permitido, el estar con ustedes, en esta transmisión, muchísimas gracias, entonces, nada más, vamos a, a cortarle, y, gracias a todos, que tengan excelente noche, bye. La Presente, es una producción, de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir, libre de adicciones,